Ser actor o actriz en tiempos de pandemia. Estoy haciendo este video específicamente porque cada vez son más los comentarios que recibo de ustedes con la palabra miedo. De hecho, el video en el que hablo acerca del miedo es uno de los más vistos en el canal. En este momento, la emoción, la energía, la vibración que predomina es el miedo. Miedo a perder la vida, enfermarnos. Miedo a perder a alguien querido porque se enferma y se muera de coronavirus. Miedo a la crisis económica que estamos experimentando ya en muchos países. El caso es que se siente muchísimo temor. Entonces, el miedo funciona así. Nosotros somos energía, somos liberación. Y todo el tiempo estamos emitiendo frecuencias, así como la radio. Cada vez que pensamos y sentimos algo con certeza, estamos emitiendo una frecuencia. Entonces, por decir, tú estás en tu casa, aparentemente tranquilo, pero estás pensando que tienes miedo de salir a la calle y contagiarte de coronavirus porque quizá te puedes morir. Y entonces, ese pensamiento te provoca miedo, te provoca temor. Ese temor va a crear una frecuencia, una onda. Esa frecuencia se va a conectar con muchas otras frecuencias que están en la misma sintonía, que son de la misma calidad, que tienen que ver con la culpa, con la vergüenza, con el miedo, con la tristeza, con la desolación. Todas esas emociones que nos hacen sentir mal. Se derivan del miedo, básicamente, y son vibraciones bajas. Cada vez que tú piensas y sientes miedo, cualquier tipo de disfraz que el miedo tenga, ya sea por medio de culpa, de vergüenza, de comparación, de desolación, de tristeza, etcétera, etcétera. Cada vez que tú estás sintiendo esas emociones, estás conectando con una frecuencia vibratoria muy baja, que es la frecuencia vibratoria de la delincuencia, de la violencia, de la enfermedad y de las malas experiencias. Entonces, si tú todo el tiempo estás pensando en temor, estás sintiendo en temor, ¿con qué te vas a conectar? Pues con eso. ¿Y cómo va a ser tu experiencia? Pues así, dolorosa, desagradable, de enfermedad. Lo menos que puedes hacer tú para mejorar tu vida y para ayudarle al mundo a sanar, es empezar a elevar tu frecuencia vibratoria. ¿Cómo vas a elevar tu frecuencia vibratoria? Conectando con cosas que te hagan sentir bien. Tienes que darle prioridad a ti, a tu salud, a tu bienestar, a tu armonía. Sintiéndote bien tú, vas a emitir una frecuencia más alta, una frecuencia de alegría, una frecuencia de bienestar, una frecuencia de salud. Por lo tanto, te vas a proteger a ti y al mismo tiempo estás ayudando a sanar al planeta entero. Tú piensas algo, quiero ser actor, y tienes que sentir con certeza que puedes hacerlo. Para entonces, después de pensar y pensar y pensar, certeza, 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 un día se exprese en tu realidad como experiencia el hecho de estar en un escenario. Lo mismo aplica para todo deseo en la vida. ¿Qué calidad de videos de YouTube estás viendo? ¿Qué calidad de contenido estás viendo en Instagram? Todo lo que esté ahorita viendo tus ojos, escuchando tus oídos, sean cosas que te hagan sentir bien, que te den paz, que te conecten con la armonía. El contenido de mis videos está dedicado principalmente a todos aquellos, aquellas que quieren dedicarse a la actuación. Pero también tiene muchísimo mensaje para todos aquellos que quieren mejorar su vida. El video pasado que compartí acerca de la resiliencia. Es muy importante que lo vean. No porque no dice la palabra actuación no lo vean. Los videos que van a seguir después de este son recomendaciones para mejorar tu vida. Y para finalmente, si mejoras tu vida, tu calidad de vida como ser humano, vas a poder lograr cumplir tu sueño de ser actor, de ser actriz. Todo lo que comparto en este canal está relacionado. Mi nombre es Marianela Cataño. Esto es el diario de una actriz en tiempos de coronavirus. Nos vemos pronto. Chao.